¡Yeah! Y así nos irá, subiendo siempre con las puestas No te pienses que la vida deja todo en una cesta Construye tu meta pa' que vaya siempre el día de esta Te brille el sol Y así sabrá que te regala tu alrededor Busca como un roedor No cometas ese error De al rey o la reina de su anterior Sanja de una sonrisa la desobediencia No pierdas nunca la paciencia Esa es la esencia, seguir la brújula de la conciencia Tómate un suspiro para vestirla, no dejes que me arrebate la tendencia Por la bendición es novencia, sin ninguna defensa Y ahora es la normal y la tendencia No piense nunca en pasado o en presente Y en esa del futuro que te da siempre detente Por la noche quizás es de juventes, que el griego es lo que siente Por luz intermitente no puede brillar que siente Y así te debo estar ambiente Venga de lo bueno y de lo malo ser prudente En tus actos en marco se cuente, no culpes a la suerte Te atenderá el palo que te quita la gente No sabes dónde va, no sigas el sentero sin la duda en la exclusión Escucha tu instrucción, coserla con el corazón No cuidamos todos, pachas y nunca nos lleva un capa rato Sigue mi sol, sigue la brújula de la conciencia Hájale una solita a la desobediencia, no quédate nunca la valencia, esa es la esencia, te quítame un lugar de la potencia. Tómate un suspiro para respirar, no leyes que le ha revado en la detencia, voy a perdirme la inocencia y mi dura defensa, que ahora no aparezca en el día. Gracias.